hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a movisur team en esta ocasión nos llega este dispositivo de la marca samsung modelo a 14 5g código de modelo a 146 m ok y nos llega para quitar la cuenta google y vamos a hacer uso de la nueva herramienta que el equipo de desarrollo a este lanzado el día de ayer y se trata de esta herramienta de movisur tool new no también nuevo tenemos la interfaz principal esta es la nueva herramienta que los desarrolladores van a estar enfocados y a partir de ahora todas las actualizaciones que se va a lanzar ya va a ser basado en una nueva herramienta por el momento esta herramienta solamente se encuentra disponible para la versión pública ok tenga en cuenta que aún está en desarrollo y es por ende que todavía no se ha lanzado una versión para los usuarios VIP así que solamente esta herramienta por el momento va a estar en la versión pública ok vamos a quitar la cuenta con la nueva herramienta acá tenemos el dispositivo en la pantalla inicial quiero que presten atención un vistazo rápido si en la parte de inicio que la pantalla inicial solamente aparece la opción de llamar a emergencia y no aparece accesibilidad desde ahí te puedes dar cuenta que el equipo ya tiene una cuenta google y no es necesario estar verificando y haciendo todos esos temas esto es información para que ustedes este aprendan que si no aparece accesibilidad quiere decir que el equipo tiene una cuenta google ok lo primero que hay que hacer es dirigirse llamar a emergencia accedemos a test mode aquí en el marcador digitamos este asterisco numeral cero asterisco numeral con esto accedemos a test mode luego de eso conectamos el teléfono ok ahí lo tengo conectado mi pc me lo reconoce a 14 5g luego de eso en la categoría principal que es samsung en puertos con vamos a elegir el puerto con pero si es que no aparece puerto con entonces le das este botón de actualizar y vuelves a buscar el puerto con y ahora si me lo detecta ok elegimos el puerto con luego le damos en activar adb junio 2023 ok vamos a darle a esa opción y esperamos ok aquí la herramienta ya ha terminado nos dice el proceso completado que la db ha sido activado y efectivamente acá en el teléfono vemos que tenemos ya en la ventana que de depuración usb que le vamos a dar en permitir siempre luego permitir después de eso vamos a darle en esta opción que dice eliminar frp adb esperamos a que la herramienta este haga el proceso y volvemos o e e y y y y y y y y y ya el dispositivo ha iniciado, acá vamos a darle en permitir, luego aceptamos todos los permisos, acá en la parte de abajo le damos en acepto y con esto amigos de youtube ya hemos quitado la cuenta google de este dispositivo, esto es todo es rápido y sencillo, los desarrolladores de Microsoft Teams han optimizado los pasos respecto a anteriores versiones, esto sería todo amigos de youtube, se despide tu amigo Alex y que dios los bendiga